Miren, modernamente, en todo el mundo, todos buscan áreas de estalcimiento, áreas verdes. Es el pulmón. Correcto, aquí sucede lo contrario. En diferentes departamentos del país son las empresas privadas las que buscan sus terrenos en las áreas privadas. Es muy raro que una municipalidad entregue sus propiedades. Pero no es tan raro como acá. Correcto. Pero lo peor de todo, y lo que a mí sí me preocupa, es que la municipalidad tiene una sentencia favorable, se desista del proceso. Cuando existen otras alternativas, como por ejemplo las transacciones judiciales o estatudiciales, que le permitirían tener más seguridad a la municipalidad. Hay temas que preocupan, hay temas que no están suficientemente explicados a la población. Lo vuelvo a reiterar. Si la municipalidad, como cualquier persona, tuviera una sentencia favorable, es bien raro. Pero es bien mucho más, doctor, pero es mucho más raro que una institución que representa al Estado no defienda un bien del Estado. Más bien se lo ponga de bandeja a la empresa privada. ¿Dónde se ha visto eso? Correcto. Y donde hay antecedentes que han establecido que hay lesiones al orden público. Ahora se está pidiendo que los regidores se desistan de eso. Yo veo eso muy riesgoso y de alguna forma ilegal. No conozco los pormenores, pero esto es insuficientemente explicado. Lo vuelvo a reiterar. Si la municipalidad tiene sentencia favorable, no tiene por qué desistirse. Si no, en todo caso, obligar a la empresa a que ponga por escrito lo que pretende ofrecer de más a la población, pero mediante documentos como una transacción judicial que tiene el valor de sentencia. Un desistimiento es, creo, muy peligroso en este caso. ¿Pero cómo califica usted la posición que ha asumido el gerente municipal? Que más parece ser un defensor abierto de esta empresa. Y parece que eso podría ser así porque él ha sido anteriormente asesor del alcalde. Y según ha indicado el exgerente municipal, fue este señor, hoy gerente municipal, quien conllevó a que el alcalde presente ese documento de desistimiento. Es mucho más grave. Es lamentable. Por eso no se ha explicado bien cuál es el sustento de un desistimiento que procesalmente no le beneficia a la municipalidad, sino le perjudica. ¿Pero cómo califica usted ese cuestionamiento que ha hecho este señal a la fiscalía? Precisamente por eso. No está bien que el gerente municipal, luego que se entera que la sala civil ya ha corregido, pretende enfrentarse a la Corte Superior de Justicia de Antas. Ese es un error. Nosotros no tenemos por qué permitir que los errores de los funcionarios perjudiquen a la población. La sala civil se va a pronunciar con arreglo a ley. Esperamos el bien de los intereses de la población. Y esos enfrentamientos no nos llevan absolutamente a nada bueno. Doctor, usted es guaracino. Yo soy guaracino como muchos guaracinos. Queremos, tenemos que tener... Mire usted, el presidente de la República está el día de hoy preocupado por el tema de la desglasación del Nevado Huascarán. Parece que ha entendido que hay que salvar el mundo, hay que salvar el medio ambiente. Sin embargo, nosotros acá estamos al revés. Queremos en una zona verde se construya cemento. Y usted lo ha dicho muy bien. El empresario privado tiene que apostar el mismo porque le cuesta su dinero. Miren, si hacemos un vuelo en este momento, o apelamos a las fotografías aéreas que tenemos en la zona, en diferentes puntos de Guaracia Independencia hay áreas suficientes para que cualquier empresa de esa envergadura venga a poner su centro comercial aquí. No hay por qué ofrecer nuestros terrenos. Están a la mano. Pero, lamentablemente, hay decisiones que se tomaron hace muchos años, cuando incluso los regidores en la época del ingeniero Lombardo, con su aceptación, ya habíamos establecido que ese terreno es para uso exclusivamente público. ¿A qué está jugando el alcalde? Por ahora no se le va a jugar a nada concreto. No, no, pero él dice abiertamente que el muer va. Bueno, pero ¿por qué? ¿Y razón a qué? ¿Y por qué todavía tiene que desistir? Este es un tema que está por explicar lo vuelvo a reír. Correcto. Porque no hay desistimiento en la forma como se ha planteado que beneficie los intereses de Guaracia. ¿Podría terminar siendo denunciado? Pero, por supuesto que sí. Si se comprueba que ha habido un interés subalterno para que él pueda plantear un desistimiento, cuando la sentencia de primera instancia era favorar la municipalidad, por supuesto que podría entrar... Pero cuando hace un desistimiento es porque debe tener algún argumento, pues doctor, no lo va a hacer porque se le ocurre. Lógico, porque deberíamos tener algo mucho más contundente que el proceso judicial en defensa de los intereses de Guaracia. Que yo sepa no existe. Ahora, doctor, hay un mal ejemplo ya. Por ejemplo, este tipo de convenios lo hizo el señor Lombardo Moutino con lo que hoy es el local del Cenati. No, se hizo por 10 años. Y mire usted cómo ha terminado. Lo que es importante es cuidar los intereses de la población. Y no me refiero a los intereses patrimoniales. Estamos hablando, como tú lo señalabas en su momento, de la presencia del presidente de la República por el tema de nuestras áreas culturales, que hay que proteger, los comunes que hay que proteger. Yo creo que el señor presidente de la República ha venido en varias oportunidades ya a nuestra zona. Ya ha hecho alguna presentación. No ha venido a Guaracia. Nuestro alcalde ha ido visitarlo. Nuestro alcalde ha ido a hacerse presente. Es el señor presidente de la República, el desistido. No ha venido a buscar a la República.